Vicky Casco El pelo, el pelo, el pelo no es lo mismo que los pelos El boññún, el boññún El Boñuñú El Boñuñú Me gusta a mí El Boñuñú El Boñuñú El Boñuñú El Boñuñú No, no, no El pelo El pelo No es lo mismo que los pelos No, no, no El pelo El pelo No, señor El pelo No es lo mismo que los pelos No, no, no El Boñuñú El Boñuñú El Boñuñú Me gusta a mí Te gusta a ti El Boñuñú El Boñuñú El Boñuñú Te gusta a ti Me gusta a mí ¿Y este es un merengue necio? El boñoño, el boñoño, me gusta a ti El boñoño, a las chicas les gusta el boñoño A los hombres les vuelve loco el boñoño El boñoño, el boñoño, me gusta a mi Me gusta a ti, le gusta a la gente el boñoño El pelo, el pelo, el pelo no es lo mismo que los pelos El pelo, el pelo, el pelo no es lo mismo que los pelos El boñoño, el boñoño, el boñoño, boñoño, el boñoño El pelo, el pelo Se busca chicas con jipeta Por favor mandad la foto De la jipeta Se busca chicas con jipeta El pelo, el pelo no es lo mismo que los pelos El pelo, el pelo, el pelo no es lo mismo que los pelos El boñoño, el boñoño, el boñoño El boñoño, te gusta a ti, me gusta a mi El boñoño, el boñoño El boñoño El boñoño, el porcíeta La foto